Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Museo Enseña. Mi nombre es Enid Castro, soy mediadora en el Museo del Agua. En esta ocasión, digamos que los invitamos a esta sesión como motivo de la celebración del Día Internacional de la Capa de Ozono, que se celebra el 16 de septiembre cada año. Entonces, primero, bueno, les voy a recordar, porfa, que pueden hacernos sus preguntas ahí como en el cajoncito de las preguntas y yo las voy a ir respondiendo a medida de que vayamos avanzando en el taller. Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces, acá estamos viendo claramente nuestro planeta, ¿cierto? Nuestro planeta que hace parte, pues, del sistema solar y allí, digamos que el planeta está expuesto a muchas fuerzas que, digamos, no son como tan amigables y el planeta de alguna manera tiene que protegerse, ¿cierto? Entonces, la capa de ozono hace parte de ese sistema o ese mecanismo de protección que tiene nuestro planeta. Pero entonces, ¿qué es la capa de ozono? Resulta que el planeta tiene, digamos, como un escudo protector y en ese escudo hay unos gases y el más abundante es el ozono. El ozono es un gas que se forma con oxígeno, ese oxígeno que está en la atmósfera y que nosotros nos dicen que respiramos normalmente, ¿cierto? Que cosa que, pues, que es real, pero hay muchos más gases en la atmósfera. Entonces, hay una parte en la que ese ozono está, digamos, como en mayor cantidad y esa es la capa de ozono. Bueno, entonces, yo les había comentado que nuestra, nuestra atmósfera, digamos, que está compuesta por varios gases y miren que allí, como se ve en esta imagen, hay como ciertas capas. Es como si fueran unos estratos y allí, digamos, que cambia mucho la temperatura, el tipo de gases que hay ahí en la atmósfera, ¿qué más? Las presiones, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Nosotros aquí donde estamos, estamos en la tropósfera, que es donde ocurren los eventos climáticos, las lluvias, las tormentas eléctricas, donde vuelan los aviones y todo eso. Y encima de esa capa está la estratosfera y esta capa es, digamos, como la que más contenido de ozono tiene en toda la atmósfera. Entonces, por eso le denominaron la capa de ozono. Entonces, digamos que no es como una capa que se pueda ver así como súper detalladamente, sino que allí los científicos saben que es donde más hay ozono. Más o menos el 90% del ozono que hay en la atmósfera se encuentra en la estratosfera. Bueno, pero entonces resulta que la capa de ozono tiene un agujero. Entonces, ese agujero no es literal, no es como que yo miro al cielo y voy a ver el agujero. Primero está sobre la Antártida. Entonces, no es como que uno vaya a la Antártida y ve el agujero y de ahí para allá se ve el espacio, sino que es una reducción en el grosor de esa capa. Entonces, digamos que la capa es así de gruesa normalmente, pero allá en la Antártida es así, es mucho más delgadita. Resulta, en 1985 unos científicos descubrieron que la capa de ozono, digamos que se estaba rompiendo, ¿cierto? Y esa ruptura se estaba dando sobre la Antártida. Pero entonces, ¿qué pasa con ese agujero? El ozono es como, digamos, que reacciona con todo, con todo. Entonces, el ozono allí con los rayos del sol, esos rayos ayudan a que se forme ese ozono. Es decir, como les mostré ahorita, vamos a volver. Esas moléculas que ven ustedes acá son el ozono, pero cada una de esas moléculas es oxígeno. Entonces, aquí hay tres moléculas de oxígeno, el ozono es O3. Pues no les voy a dar así la superclase de química, pero es como para que me comprendan un poquito mejor a qué me refiero yo cuando se forma el ozono. Entonces, los rayos del sol son súper importantes porque ayudan a que se forme ese ozono. Entonces, como que había algo allí o hay algo allí que no ayuda, no, digamos que no deja que ese ozono se forme tan fácilmente, sino que va como rompiendo esas uniones de esos oxígenos. Esos científicos se fueron para la Antártida. Eran científicos británicos, se fueron para allá y se pusieron a observar, digamos, como la atmósfera, ¿cierto? Y se dieron cuenta que la cantidad de ozono allí en la Antártida, en la Antártida o en la Antártica, era mucho menor que en otras partes del planeta. Entonces, claro, todo el mundo se alarmó, toda la comunidad científica se puso así como súper alerta qué está pasando y se alertó a todo el mundo, a todos los países y todos, pues, como entonces, qué pasa si esa capa de ozono se sigue rompiendo. Si la capa de ozono es el escudo protector que nosotros tenemos o que tiene el planeta para que los rayos del sol, que son tan fuertes, no puedan, digamos, como agredirnos y que nosotros podamos salir al sol y no nos pase, pues, como nada. Obviamente siempre tenemos que usar nuestro protector solar, ¿cierto? Así como nosotros nos protegemos de los rayos del sol con protector solar, la capa de ozono es como esa protección del planeta. Entonces, estos científicos, Joe Farman, Brian Gardiner y John Shanklin, descubrieron que esa capa tenía un agujero allá sobre la Antártida y que cada vez se hacía más y más grande. Bueno, entonces, acá, miren esta foto, esa parte que ven aquí como ese agujero, ese agujero no, ese círculo quiere tener como una forma redondeada que se ve como más azul, más intenso. Está ubicado sobre la Antártida. Eso ya es ahora una imagen satelital, súper sofisticada, ¿cierto? Pero quizá en 1985, cuando los científicos descubrieron esto, pues, las imágenes fue que no fueran tan nítidas. Bueno, esos colores hacen, digamos, como referencia a la cantidad de ozono que hay en la capa de ozono. Estos colores que ustedes ven aquí como a la derecha de la imagen son las cantidades de ozono que hay sobre la capa. Entonces, esa que ustedes ven así como más azul es donde está el agujero o donde estaba, porque se ha ido recuperando. Pero entonces, en el año 2000 y 2006, eso se veía así, con ese tono azul así, súper fuerte, súper fuerte, y había mucha preocupación, digamos, como a nivel mundial, porque entonces, si la capa de ozono se seguía rompiendo, la vida en el planeta iba a quedarse como sin protección, ¿cierto? Entonces, miren que decían que en 2000 y 2006, el tamaño de este agujero grandotote era aproximadamente 26 veces el tamaño de Colombia. Imagínense la dimensión de eso sobre la Antártida, ¿cierto? Y además que tenía muchos, pues, puede tener muchos otros efectos como el derretimiento de los polos, el cambio climático, un montón de cosas, ¿cierto? Porque nuestro planeta es como un sistema y todo tiene que ver con todo. Bueno, pero entonces, resulta que la capa de ozono no se dañó así, digamos, no se dañó por obra de magia. Pues eso no fue como hoy estaba bien y al otro día ya no estaba tan bien. Por allá, en el año, en los años 20, 1920 más o menos, el mundo estaba buscando, pues, necesitaba solucionar muchas de sus necesidades, ¿cierto? Entonces, científicos también, investigadores, descubrieron unos productos que fueron muy útiles en ese momento y se llaman los CFC o clorofluorocarbonados. Y eso suena así como súper complicado, pero básicamente son compuestos productos que contienen clorofluorocarbonos. Digamos que estos son productos que están en la naturaleza, que se pueden encontrar en el ambiente, pero juntos, digamos, que son un poquito complicados para el medio ambiente. Entonces, el ser humano entonces se dio cuenta que estos productos eran súper buenos para un montón de cosas. Entonces, empezaron a usarlos en los refrigerantes, en los extintores, por ejemplo, en estos aerosoles que usan, por ejemplo, las mamás como desodorante o los papás para organizarse la barba. Esos productos estaban allí y se utilizaban como para impulsar ese gas que salía de los aerosoles. Entonces, como veían que se le podían dar cada vez más uso, los utilizaban en el plástico, en qué más, en las pinturas, lo utilizaban en un montón de cosas. Entonces, claro, la gente los fue consumiendo cada vez, cada vez más. Y entonces, digamos que llegaron a un punto en que los científicos dijeron, bueno, pues vamos a investigar qué pasa con esos compuestos, por ejemplo, en el aire. Entonces, en 1947, los científicos descubrieron que estos CFC, digamos que con los vientos se elevaban en el aire y llegaban hasta la estratosfera. Que recuerden que la estratosfera es la capa donde se encuentra la capa de ozono. Entonces, cuando ellos llegaban allí, esos compuestos reaccionaban con el ozono. Entonces, vamos a hacer de cuenta que ese ozono se comía, perdón, que los CFC se comían muchas, digamos, como moléculas de ozono realmente las separaban. Entonces, ya no eran tres oxígenos, sino que quedaban solo dos. Entonces, ya no era ozono, ¿cierto? Entonces, la capa de ozono se fue rompiendo y se fue rompiendo. Y resulta que esos compuestos degradan muy rápido, muy rápido la capa de ozono. Pero ella se regenera y ella vuelve a crear ese gas como tan importante, pero digamos que lo hace de una manera mucho más lenta en la que esos compuestos rompen esas moléculas de ozono. Y ahí como uno de los gases como más peligrosos, por así decirlo, es el cloro. Y ese cloro, digamos, que iba a ir arrasando con todo. Y bueno, va arrasando con todo, además de que dura mucho tiempo en el ambiente, en este caso en el aire. Y entonces, por eso, digamos que todavía no se ha recuperado del todo la capa de ozono. Bueno, quería comentarles que el ozono no solamente está en la estratosfera. Aquí donde nosotros nos encontramos también hay ozono, pero hay ozono en concentraciones muy pequeñas que no son, digamos, dañinas para nosotros. Porque el ozono es un gas muy venenoso, puede ser, digamos, como afectar el sistema nervioso para las personas, puede afectar mucho la calidad pues de vida de una persona que se vea expuesta a concentraciones súper altas. Pero entonces también lo usamos como en nuestras actividades, pues no nosotros, pero sí muchas personas, digamos, para desinfectar el agua. Lo utilizan, por ejemplo, han intentado utilizarlo para mirar si es capaz de eliminar el COVID porque tiene, digamos, como esa propiedad desinfectante. Entonces, no es, digamos que el ozono es muy bueno, pero para nosotros como seres humanos de manera directa es bueno en concentraciones pequeñas. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasó cuando todo el mundo se dio cuenta de que esa capa de ozono se estaba dañando? Lo digo así, dañando, pues aquí entre nos. Resulta que en 1987, 46 países dijeron, pues ellos se reunieron y dijeron, hay que hacer algo, pues no podemos seguir aquí nosotros como viendo que nada más la capa de ozono se degrada y que se está viendo amenazada, pues la supervivencia de la humanidad, ¿cierto? Entonces, esos países dijeron, bueno, venga, primero que todo ya sabemos qué afecta la capa de ozono, ya sabemos cómo, porque los científicos investigaron mucho y entonces, digamos que negociaron algo que ellos denominaron el protocolo de Montreal. Y esto, lo que ellos querían hacer era decirle a los países, vea, usted, señor Colombia, por ejemplo, usted tiene que eliminar de todas sus actividades esos compuestos que degradan la capa de ozono. Entonces, Colombia, por ejemplo, cuando se adhirió a esa negociación, Colombia ya no podía seguir fabricando toda la misma cantidad de productos que fabricaba que tenían esos CFC. Entonces, es así con muchos países. Iniciaron 46 países y a medida que iba avanzando el tiempo, los países se fueron, pues, como añadiendo más hasta que ya es, digamos, como algo, es un esfuerzo mundial. Entonces, ya todos los países trabajan para la protección de la capa de ozono. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia está la Secretaría de la Capa de Ozono. Entonces, ellos verifican que efectivamente estemos cuidando la capa de ozono. Y ya en 1994, la ONU declaró el 16 de septiembre, como les comenté ahorita, como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Entonces, desde ese año, todos los años, en esa fecha, se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono y se hacen como muchas actividades para recordarle a la gente que se están haciendo muchos esfuerzos y que vale la pena hacer esos esfuerzos para preservar la capa de ozono. Porque pónganse ustedes a imaginar o piensen qué pasaría con la capa de ozono o con nosotros si eso desde hace tantos años, 32 años más o menos, que se firmó ese protocolo, si no se hubiese firmado nunca. Y todos los países siguieran utilizando esos compuestos porque eran muy económicos. Esos compuestos eran súper económicos. Pero así como eran económicos, pues también son muy peligrosos para los seres humanos, ¿cierto? Y para toda la vida en el planeta. Entonces, miren esta imagen que hay acá. Analícenla y vean que todas no son iguales. Por acá en 2014, miren cómo estaba ese agujero. Digamos que va cambiando según esas corrientes de viento que se forman en la Antártica. Van cambiando como su forma, un poquito su posición, pero siempre se han estado ubicando allí. Se han estado ubicando allí ese agujero. Esos tonos moraditos quiere decir que en esos tiempos ese agujero se estaba volviendo como mucho más grande, ¿cierto? O como que el espesor de la capa de ozono estaba cada vez volviéndose más y más y más angóstico. Y ya acá en 2009, miren que esos colores han cambiado. Les voy a devolver por acá. Vean, ese colorcito así como verde, no sé bien qué color es. Eso lo muestra, digamos, como unos niveles, podríamos decir, normales del ozono en la capa de ozono. Entonces, acá vean que ya no está tan morado en 2019. Ya no está tan morado, ni ese azul está así como tan potente, ni está en toda esa extensión, ¿cierto? Ya está un poquito más verdecito, pues así como aguamarina. Entonces, eso quiere decir que la capa de ozono se está recuperando. Se han recuperado, pues dice, digamos, la ONU, que es una organización que plató países del mundo. Y esa organización, digamos, que recoge todas las y de los países. Entonces, está Estados Unidos, está Colombia, está Venezuela, están un montón de países. Y esos países, digamos, que se acogen a esas normatividades que establece la ONU. Por ejemplo, ahora que está el COVID, hemos escuchado mucho, ay, que la OMS dice que el mejor protocolo para cuidarse del COVID es usar el tapabocas, ¿cierto? Entonces, todos los países empiezan a usar el tapabocas. Y básicamente eso es lo que hace la ONU. determina como ciertas reglas para los países. Y como todos están ahí inscritos, por así decirlo, entonces todas deben obedecer. Entonces, la ONU dice, se han recuperado como desde que se firmó el protocolo de 1 al 3%, perdón, del 2000, del 1 al 3%, cada década la capa de ozono se ha ido recuperando. Entonces, miren que sí es alentador cuando todos los países se unen y dicen, vamos a proteger el medio ambiente, porque si no protegemos el medio ambiente, pues nosotros no vamos a sobrevivir mucho tiempo en él, ¿cierto? Entonces, ¿qué hubiese pasado donde esa capa de ozono, año tras año, hubiese seguido siendo así? Y cada vez estos colores hubieran sido más preocupantes. Entonces, también se establece que si esos protocolos, digamos, si esos compromisos que cada país adquirió durante, en ese protocolo se siguen cumpliendo en el año 2050, hagan cuentas más o menos de cuánta, de qué edad tendrían ustedes a qué edad a eso, la capa de ozono podría recuperarse. Entonces, miren que dicen que 2050, 2060 más o menos. ¿Por qué no ya? Porque ya que se firmó hace 32 años y uno dice, ay, pues ya debería estar eso bien, debería estar recuperado. Pero recuerden que yo les comenté que hay esos gases, esos CFC, perduran mucho en el tiempo. Entonces, ahí en la atmósfera, en la estratosfera, todavía hay cloro. Entonces, ese cloro, como es tan persistente, entonces todavía va a estar degradando ozono. Es decir, que se lo va a estar como comiendo, por así decirlo, rompiendo las moléculas de ozono. Los científicos todo el tiempo están monitoreando la capa de ozono, lo hacen con satélites. Entonces, ellos miran, por ejemplo, qué tanto cloro hay, que es el principal enemigo del ozono, qué tanto cloro hay, qué tanto ozono hay. Entonces, miren que por eso tenemos fotos de muchos años o registros de muchos años acerca, pues, como de cómo va avanzando esa capa de ozono. Nosotros, desde nuestras casas o desde nuestra vida cotidiana, podemos hacer muchas cosas por cuidar la capa de ozono. Entonces, por ejemplo, cuando uno va al supermercado y va a comprar algo que venga en un aerosol, uno puede mirar el envase y ver si dice libre de CFC. Entonces, si dice libre de CFC, quiere decir que no contamina o no daña la capa de ozono. Listo. Entonces, recuerden, pues, irnos haciendo las preguntitas. Voy a mirar entonces aquí qué preguntitas tienen. Ah, bueno. Entonces, acá no, por ahora no tenemos preguntas. Bueno, vamos a empezar entonces con el taller, que es básicamente realizar una cometa. De pronto a muchos no les ha tocado realizar como cometas. A mí sí me tocó mucho en el colegio y me encantaba realizar cometas. Entonces, lo que vamos a hacer es, acuérdense de los materiales, les voy a hacer una aclaración con el papel periódico. El papel periódico es para realizar el molde de la cometa. Vamos a hacer algo como esto. Espero que me estén ahí como viendo. Vamos a hacer algo como esto. Y entonces vamos a realizar como esta figura que va a ser la que vamos a poner en la bolsa, en la bolsa plástica, ¿cierto? Entonces, miren lo que yo hice por acá, que fue básicamente un rectángulo y el rectángulo le hice como unos triángulos a los lados, como para no complicarme mucho. Pero yo no voy a usar este, porque yo ya lo, pues la voy a hacer sobre la bolsa. Si ustedes ven que se van a sacar los ojos ahí, porque por ejemplo mi bolsa es negra. Entonces, si ustedes ven que se van a sacar los ojos ahí, entonces mejor que lo hagan aquí con el moldecito. Listo. Vamos a ver si de pronto hay más preguntas. Recuerden que el taller, pues la, el taller lo pueden, pues compartir sus resultados en la, en las redes sociales de la Fundación EPM. Bueno, entonces vamos a empezar. La cometa es algo como esto. Yo le hice una carita. Entonces, esta es chiquita porque yo se la regalaré a mi sobrina, pero ustedes la pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. También depende mucho de cómo tengan, por ejemplo, los, los palitos, de qué tan largos sean, qué tan largos sean. Entonces, acá yo tengo mi bolsa. Es una bolsa negra común y corriente, pero ustedes la pueden tener de, de cualquier color. Voy a abrir espacio por aquí. Bueno, recuerden que necesitamos regla, algo con que marcar. En este caso yo voy a marcar sobre, sobre la bolsa con, con, con este marcador. Y si no tienen regla, yo no tengo regla larga, entonces voy a utilizar un metro. Ustedes pueden escogerlo de la medida que ustedes quieran, que ustedes deseen. Entonces yo, por ejemplo, los palillos que tengo son más o menos de 25 centímetros. Entonces yo voy a utilizar esa medida para hacer la parte más larga del rectángulo, como vieron ahorita en la, en el moldecito que les mostré. Entonces voy a sacar la medida. Aquí ya le ha tocado hacer cometas en el colegio. A mí en el colegio me tocaba mucho, pero yo estuve en el colegio hace ya ratico. Entonces de pronto a los chicos ahora no les toca tanto porque se ven más como los que los papagayos, que no sé qué. Entonces acuérdense, vamos a hacer primero un rectángulo grande del tamaño pues que ustedes vayan a hacer la, la cometa. Tengan en cuenta el tamaño de los palillitos. Entonces, por ejemplo, este de acá mide como 25 centímetros. Vamos a medirlo bien. Mide 28 centímetros. Y este de acá, como es un rectángulo, pues debe ser un poquito más pequeño, ¿cierto? Entonces yo lo voy a hacer de 23 centímetros. Espero que me estén ahí como viendo bien lo que estoy haciendo. Voy a mirar las preguntas que por acá me dieron que tenían preguntas. Tiene que ser de esa figura. Ah, pues si ustedes lo saben hacer de otra figura, lo pueden hacer de otra figura. No tiene que ser, pues eso no es camisa de puertas, ¿cierto? Entonces lo pueden hacer de otras formas. Las formas que se les ocurran y nos comparten los resultados. Tiene que ser esta misma. No tiene que ser, pues eso no es camisa de puertas, pero no es camisa de puertas, pero no es camisa de puertas, pero no es camisa de puertas. No es lo más yo lo estoy viendo acá porque yo sé que ustedes no están viendo lo que yo estoy marcando acá, ¿cierto? Pero ahorita igual les voy a mostrar cómo queda. Voy a tratar de mostrarles. entonces acá tengo el rectángulo que no sé si lo logran ver de pronto no, no creo entonces acá hice el rectángulo y ahora voy a hacer los dos triangulitos a los lados de los rectángulos del rectángulo, perdón ah, bueno, ahí se va a hacer una roja entonces si ustedes de pronto pueden ser quieren ser un poquito más meticulosos yo le voy a medir 6 centímetros desde la mitad del rectángulo hacia afuera desde aquí tengo el extremo del rectángulo y acá le voy a hacer un puntico que no puedo perder de vista porque esto es negro y ya lo que hago es unir ese puntico con los extremos del rectángulo y voy a hacer lo mismo del otro lado chicos, ustedes lo pueden hacer de la medida que ustedes quieran recuerden que yo les comenté que deben tener en cuenta el palillo ¿cierto? entonces si mi palillo es de 25 centímetros aproximadamente pero si el de ustedes es un poquito más largo entonces el largo o el alto del rectángulo debe ser del largo del palillo ¿listo? y ya el ancho del rectángulo pues que sea como proporcional pues no, no es como una camisa de fuerza que lo pueden, lo tienen que hacer del mismo tamaño que yo lo estoy haciendo ni nada como muy muy a lo que ustedes tengan listo entonces acá yo ya hice este la figura y lo que voy a hacer es recortar soy súper mala recortando y queda eso como todo dentro de la del con mucho cuidado si ustedes de pronto tienen bolsas de otros colores pues les va a quedar un poquito más fácil o si no o si prefieren hacerlo con el moldecito lo pueden hacer con el moldecito y lo ponen encima del plástico para para luego recortarlo recuerden que le pueden pedir ayuda a los papás o a los adultos mucho cuidado con esas cigueras y los adultos y las calcitas del . f ella y lo t Listo. Entonces, vean cómo me quedó a mí la figurita. No sé si ahí logran verla bien. La mía es pequeña, por lo que les digo, pero si ustedes tienen materiales más grandes, mejor. Entonces, ahora vamos a coger los palillitos y los vamos a ubicar en ese rectángulo, como a los dos lados del rectángulo. Es decir, lo voy a ubicar acá. No sé si me logran ver ahí. Lo voy a poner aquí donde los voy a ubicar para que ustedes vean bien. Entonces, miren cómo debería quedar. ¿Cierto? Van a sobrar como a los dos lados esos triangulitos que yo le hice acá. Y para eso, pues, voy a utilizar la cinta. Y para eso, pues, voy a utilizar la cinta. Y para eso, pues, voy a utilizar la cinta. Voy a poner así como que no vaya a quedar muy pedazos de cinta muy grandes, sino como lo necesario para que el palito quede ahí. Y para eso, pues, voy a utilizar la cinta. Y ahora voy a pegar el del otro lado. Y ahora voy a poner. Y ahora voy a poner. Listo, entonces vean que aquí me quedo así. Mientras ustedes van haciendo, yo miro qué más preguntas hay. Bueno, por acá Manuel los está diciendo que espere, entonces listo, está bien, no hay afán. Bueno, no hay como más preguntas. Listo, entonces voy a continuar. Entonces ya que tengo estos acá, pues si yo tengo la cometa así solamente, no me va a pasar muy bien como el aire, ¿cierto? Entonces debo hacerle algo para que el aire como que se libere. Entonces por eso yo ahorita le he hecho una carita feliz. Ustedes le pueden hacer una carita feliz o lo que ustedes quieran. Entonces voy a poner la bolsita y le voy a hacer ahí como la boquita. Lo voy a hacer. Los ojitos que siempre me quedan como raros, pero bueno. Vean, tienen como un ojo muy bizquito. Pero está bien, ¿cierto? Bueno, entonces ya que le hicimos pues como la forma a la cometa, lo que vamos a hacer es le debemos, digamos, como generar algo para que se pueda sostener o podamos amarrar la cuerda o el cordero. Entonces necesitamos que de estos palillos que utilizamos vamos a coger otros palillitos más chiquiticos. Miren eso, voy a medir con la regla para decirles bien cuánto mide este palillito. No sé si lo logran ver ahí bien. Y esto mide más o menos, más o menos no, mide cuatro centímetros. Entonces vamos a coger dos de esta longitud, cuatro centímetros los dos. Listo. Y lo que vamos a hacer es ponerlos acá como en las esquinitas de los triángulos. Es decir, acá. Y ahí los vamos a poner con cinta. No les vamos a poner mucha cinta porque después necesitamos hacerles como un huequito. Listo. Entonces es como si lo fuéramos a enrollar aquí en las esquinitas. Algo como esto. Y que quede de esta manera. Así. Listo. Les voy a cortar unos pedazos muy chiquitos de cinta, pero que sean suficientes. Y esto es un poquito. Entonces ahí ya logré como ponerlo a la esquinita. Y ahora lo que voy a hacer es como enrollar ese palito hacia adentro de la, pues como de la cometa. Y ahí le voy a poner otro pedazito de cinta. Y ahí le voy a poner otro pedazito de cinta. Miren cómo queda. No sé si ahí me logran ver. Que queda algo así. Ese es el palito. No lo tienen que tapar todo, sino que quede bien, pues como bien puestecito ahí, ¿cierto? Y lo mismo lo vamos a hacer del otro lado. Vamos a mirar si hay preguntas. Si de pronto tienen alguna pregunta, ya saben que aquí está el cajóncito de preguntas. Listo. No hay preguntas. Entonces continuamos. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo, coger la esquinita de la figurita del triangulito y la voy a pegar con cinta. Y vuelvo y lo enrollo hacia adentro un poquitico y le pego una cinta. Entonces miren cómo quedaron los dos. Los dos extremos, cada uno con un palillito a ambos lados. Bueno, entonces ahora ya está la, como el cuerpecito de la cometa. Y lo que vamos a hacer es ahora hacer unos agujeros acá a ambos lados para poder poner la, el cordel o la piola o la pitica, como le llamo. Entonces por acá tengo yo la, la pita. Y me voy a llevar con algo, en este caso voy a utilizar un lapicero, pueden utilizar un lápiz que tenga una punta pues como no muy gruesa para que no nos vaya a romper toda la bolsa. Y la medida de la pita que vamos a tomar debe ser mayor, pues debe ser, debe ser más largo que la distancia que hay entre los dos, entre los dos palillos pues como, como más largos. Entonces lo que yo voy a hacer por ejemplo es que sea tres veces esa distancia. Entonces voy a medir desde aquí, desde esa, desde esa pitica, perdón, desde ese palillo hasta el otro. Cierto, desde aquí, entonces ya sé que esta es como la distancia. Y voy a volver a cogerlo para volver a medirlo hasta acá. Entonces aquí van dos veces. Y acá va la tercera. Entonces miren, más o menos como queda del arco. Lo voy a cortar. Listo, entonces ahora vamos a hacerle un huequito a esta partecita donde están los palitos más pequeños. Es decir, los que están aquí en la esquinita le va a hacer un huequito que no sea por acá como muy acá porque entonces si no se nos rompe la bolsa. Sino muy acá, muy cerquitica de donde está ese palillito. Con mucho cuidado de no romper la bolsa. Pues de no romperla mucho. Entonces ya yo le hice el huequito. No sé si lo logran ver. Pero debo entonces ahora pasar la cuenta. Vamos a revisar. Bueno, no hay más preguntas. Recuerden que todos esos talleres, todas las cositas que hagan con nosotros en los talleres, nos pueden compartir como los resultados, como les quedo en la página, en las redes sociales de la Fundación IPN. Yo creo que este sí será. Sí. Entonces ahora voy a pasarlo acá. Yo me ayudo con el lapicero porque si no, no logro pasarlo nunca. Con la puntita del lapicero. Entonces ahora le vamos a hacer un nudito que no quede, digamos, como algo, como muy apretadito al palito, sino que quede un poquito más bien como suelto. Pues tampoco tan suelto, pero le hago el nudito. Le pueden pedir ayuda a los papás. Los papás son unos tesos haciendo cometas. Mi papá me ayudaba a mí a hacer las cometas en el colegio. Pues miren cómo queda este nudito. Miren que no queda así como pegado al palillito. Y lo voy a reforzar. Y ahora este que sobra, pues que sobra no, este que queda, lo voy a hacer lo mismo al otro lado, en el otro palillito. Lo mismo con el lapicero me ayudó a pasar el cordero, la pitica, al otro lado. Y lo mismo con el tooko. Y se quedó, lo va a hacer otro para reforzarlo. Listo, pues así queda, digamos, como la parte central de la cometa como tal. Entonces ahora necesitamos ponerle, pues, como la pita con la que vamos a elevarlo, ¿cierto? Entonces para eso lo que vamos a hacer es, vamos a coger la cometa y vamos a unir los dos, digamos, como los dos palitos de los lados. Y vamos a dejar caer la cuerdita. Bueno, es que a mí se me enredó. Eso. Vamos a dejar caer la cuerdita para mirar, digamos, cuál es el centro de la cuerda. Entonces en este caso yo la voy a coger esta última como esa colita y a esa colita le voy a hacer un nudo. Y así. Entonces miren, y ahí lo ajusto. Entonces de aquí, de esta colita que me quedó aquí, es que yo voy a amarrar la cuerda con la que yo voy a elevar la cometa. Entonces ya el largo que ustedes le quieran dar a la cuerda sí depende, pues, como de cada uno. Entonces yo, por ejemplo, lo que uno hace normalmente es que le, aquí tengo, digamos, como el tamborcito de la pitica, por decirlo. Y ese, ya sin tomar, digamos, como ninguna medida, lo voy a unir acá. Porque ya cuando uno esté elevando la cometa, pues ya le puede, puede dejar que, puede soltarla toda, si quiere. Pues sí, 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 si el viento lo permite. Entonces la voy a amarrar aquí. Y debe quedar segura. Esta pita que yo conseguí, bueno, no sé si será la mejor para la cometa, porque es como, como más bien delgadita. Es pita para cometas, pues es la que se usa. Pero, pero, pues, si tienen una más gruesa, mejor. Eso depende también. Y listo. Mira. Entonces aquí ya quedó unidos esas dos partecitas. Voy a cortar esto. Y ya tenemos la cometa. Hay muchas formas de hacer cometas. Y ustedes ya de pronto se engoman con el tema de las cometas y quieren buscar en internet más formas de cometas. Lo pueden hacer. Digamos que estas como una, y estas se elevan muy fácil. Porque hay unas que pesan más y se, pues digamos que es más, más complicado elevarlas. Listo. Vamos a mirar si tenemos preguntas. Esto, esto es como todo. Recuerden mostrarnos, pues, como sus, los resultados de sus cometas en las, en las redes sociales de la Fundación IPM. De pronto, quien nos preguntó que si podían hacerlo, digamos, de otra figura, pues muéstrennos, muéstrennos cómo, cómo lo hicieron, de qué colores les quedaron y demás. En qué te perdiste, Manuel, cuéntanos. De pronto, si, si no te quedaste muy atrasado, nos dices y yo te cuento. Voy a entonces hacer el resumen de lo que hicimos. Listo. Por si de pronto logras volver a cogerla ahí. Y si no, pues, como te respondimos, queda grabado el video. Entonces, lo que hicimos inicialmente fue hacer como el molde, ¿cierto? El moldecito que ustedes vieron, la figurita, lo voy a volver a mostrar por acá, que era esta. Entonces, primero hacemos un rectángulo. Y que ese, el alto rectángulo depende de las, de las varillitas, pues, de la, de las, de los palillos. Entonces, ya cuando hacemos la figura, lo que hacemos es que a los, ambos lados del rectángulo, pegamos las, estas, los palillitos o las varillitas. Y luego, como necesitamos que pase el aire y que pueda elevarse bien, entonces le hacemos una, digamos, como una abertura para que pueda pasar el aire por, por la cometa. Entonces, yo le hice una carita ahí, pues, pensaba que era una carita feliz, pero que era rara. Pero entonces, ya luego de eso, lo que hacemos es coger otros pedacitos más pequeños de los palillos y lo que hacemos es pegarlos en las esquinitas de los triángulos, de estos de acá, ¿cierto? Entonces, acá los vamos a pegar y como que vamos a enrollar el, el palillito ahí un poquito. Y lo mismo del otro lado y lo aseguramos con cinta cada que peguemos, pues, como los palillitos a ambos lados. Y luego necesitamos hacer unos huequitos a ambos lados donde pegamos los palillitos más pequeños para poder pasar por ahí el cordel o la pitica. Entonces, acá, mira que yo hice los huequitos y con la ayuda de un lapicero, pues, de la punta del lapicero, yo pasé la cuerdita. Y también traten de, digamos, no hacerlo como muy, muy acá al fondo porque si no, entonces se va a romper la bolsa. Y lo mismo hice del otro lado y los amarré y al amarrarlos traté de no dejarlos muy, muy precisitos porque miren que si los dejo muy precisos, pues, digamos que no queda como ese espacio para que se mueva bien la cuerdita. Y acá, como, ah, bueno, y la cuerda que yo escojo para que, para amarrarla acá debe ser más ancha o más larga que la distancia que hay entre este palillito y este palillito. Entonces, vean que cuando yo les estaba mostrando lo medí tres veces, digamos, como esa distancia para asegurarme que sea más grande. Y ya, entonces, lo que hacemos es que buscamos el centro de esa pitica donde yo, digamos, amarré a los dos extremos. Entonces, miren que yo doblé la, la cometa, dejé caer la cuerdita y encontré el centro de la, de la pita. Y le hice como una colita amarrándole aquí, pues, el, el, la cuerdita. Y ya a ese, a esa colita que queda yo le amarro la cuerda con la que yo quiero elevar mi cometa. Y vean que yo aquí la tengo en un, como en un tamborcito. Es eso, Emanuel. Igual la puedes ver como, como te respondimos en las redes sociales de la fundación. Bueno, yo veo que acá no tenemos como preguntas. Espero que les haya gustado mucho el taller, que lo hayan disfrutado, que nos cuenten, digamos, en las redes sociales. Nos muestren todo, todo lo que hicieron, de qué colores les quedó. Si alguien hizo algo diferente, entonces que nos muestren también. Y, bueno, recuerden que cada ocho días tenemos aquí el Museo Enseña, donde les mostramos muchas cosas, muchos talleres muy interesantes y también mucha información muy chévere. Chao. 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 Chao.